Alegrate, 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 alegrate María. Alegrate, alegrate, alegrate María. Llena de gracia, llena de gracia, llena de gracia. El Señor está contigo, vas a concebir en el seno Y vas a dar a luz un hijo A quien pondrás por nombre Jesús, Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el que ha de nacer será santo Y será llamado Hijo de Dios, Hijo de Dios Alegrate, alegrate, alegrate María Alegrate, alegrate, alegrate María Alegrate, alegrate María Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su sierva Porque ha mirado mi pequeñez Las generaciones me felicitarán Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre santo y su misericordia Llega a sus fieles de generación en generación Proclama mi alma Proclama mi alma Que danse proezas con su brazo Disfrázanos sobre Dios de corazón Que rígale el trono a los poderosos Rígale el trono a los humildes A los hambrientos Los colman de bienes Y a los ricos los despiden vacíos Los despiden vacíos Los despiden vacíos Proclama mi alma 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 Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia Por siempre proclama mi alma Proclama mi alma Proclama mi alma Proclama mi alma